O te conviertes, o te decapas. O te conviertes, o te conviertes, o te decapas. O te conviertes, o te conviertes, o te conviertes, o te conviertes. Aplausos ¿Cómo me he puesto en otage por un grupo de jihadistas? como yo que fui tomado como rehén por un grupo de yihadistas que permanecí encarcelado durante casi cinco meses y que fui amenazado varias veces con ser decapitado y siendo testigo del secuestro de 250 personas de mi parroquia y también de su encarcelamiento y como en estas circunstancias viví la experiencia de mi liberación en toda esta experiencia hubo un lugar para el amor en Cariatén, en Siria estaba al servicio de todos sus habitantes desde el año 2000 y tenía en mi cargo los filigreses de la parroquia siro-católica de la diócesis de Homs y fue de Cariatén mismo, en Cariatén, de Mar Elian, donde me secuestraron el 21 de mayo del 2015 un grupo de hombres armados y enmascarados invadieron el monasterio de Mar Elian del cual yo era responsable me prenden en otaje con Boutros y me tomaron como rehén con Boutros Boutros es un postulante al covent en ese momento Boutros en aquel momento era un postulante y estaba en el convento resté detenido cuatro días en la voiture en pleno desierto en el coche y desde allí nos llevaron a Raqqa y nos dejaron encerrados en un cuarto de baño en la ruta hacia Raqqa hacia lo desconocido una frase resonaba en mi interior y me ayudaba a aceptar lo que estaba sucediendo a abandonarme en el Señor esta frase esta frase que resonaba en mi interior era estoy en camino hacia la libertad la presencia de la Virgen María, nuestra madre junto con la oración del Rosario eran mi segunda arma espiritual y también la oración del abandono del Beato Carlos de Foucault siendo Carlos de Foucault una víctima de la violencia que consagró su vida al diálogo cristiano-musulmán también nuestra comunidad ha hecho del diálogo interreligioso esta vocación es la alma de nuestra misión del diálogo interreligioso es el alma de nuestra misión, es nuestro carisma y así hemos sostenido durante más de 15 años todas las familias de Cariaten independientemente de su religión una vez en la prisión de Raqqa un doble sentimiento me inundó por un lado el sentimiento al recordar al Padre Paulo y su destino es el fundador de nuestra comunidad y del otro lado un sentimiento de alegría por estar en comunión con este cautiverio en comunión con Boutros no, con Padre Paulo ah, con Padre Paulo perdón porque el Padre... porque el Padre... en el octavo día apareció un hombre de negro y enmascarado y entró en nuestra celda por llamarlo de alguna manera y cuando lo vi yo estaba muy asustado y pensé ha llegado mi hora cependant, a mi gran sorpresa él nos ha preguntado nuestro nombre pero, sorprendentemente, nos preguntó nuestro nombre y nos ha adresado el saludo que les es propio y se dirigió a nosotros con el saludo que les es propio Assalamu alaikum es decir, la paz esté con vosotros esta expresión está reservada a los musulmanes y prohibida a los no musulmanes puesto que para ellos no hay paz posible más que con los que se comprometen y se unen a ellos sobre todo porque estos consideran a los cristianos como incrédulos y herejes y enseguida entabló con nosotros una larga conversación como si quisiera conocernos mejor y cuando tuve el coraje de preguntarle sobre la razón de nuestro cautiverio me sorprendió su respuesta tomatelo como un retiro espiritual este mot me ha retentido en mí estas palabras me impresionaron y resonaron dentro de mí produjeron en mi alma un bouleversement y produjeron en mi alma una gran conmoción y al mismo tiempo una serenidad excepcional en el momento en que yo vivía un rechazo total de mi cautiverio y de la suerte a la cual me abocaba estuvimos encarcelados en este cuarto de baño 84 días casi cada día entraban en esta celda y me interrogaban acerca de mi fe viví cada uno de estos días como si fuera el último pero no me doblegué Dios me ha dado dos cosas el silencio y la amabilidad me han acosado me han amenazado varias veces con decapitarme y me sometieron a un simulacro de ejecución para que renegase de mi fe la palabra del Señor en esos momentos duros resonaba en mí la palabra del Señor mi gracia te basta porque mi fuerza se realiza en tu debilidad en el corazón de esta situación fui feliz de vivir de forma concreta las palabras de Cristo las del Evangelio de San Mateo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced el bien a quien os odia y prie por los que os maltratan y que os persiguen el 4 de agosto del 2015 el Estado Islámico toma el control de Cariatén y al día siguiente de madrugada toma como rehenes a los cristianos de Cariatén unas 250 personas conduidos en una región cerca de Palmira y se las conduce a una región cerca de Palmira obviamente no estábamos en cuenta de nada porque nosotros no estábamos al corriente de todo esto porque estábamos aislados del mundo el 11 de agosto el 11 de agosto el 11 de agosto un cheque saúdien entró en nuestra celula un cheque saudi entró en nuestra celda y se adresó a mí y se dirigió a mí preguntándome ¿eres tú, Baba Jack? ven, nos han puesto la cabeza como un bombo hablándonos de ti nos condujeron por el desierto en coche durante 4 horas y llegamos hasta un sitio en el que había una gran verja de hierro los cristianos de Cariatén y allí me encontré con esos 250 cristianos de Cariatén que estaban sorprendidos de verme allí para mí fue un momento de dolor indescriptible y para ellos un momento extraordinario de alegría y de dolor de alegría porque no se esperaban que aún estuviera con vida y con dolor por las condiciones en las que nos reencontrábamos y después, 20 días más tarde, el 1 de septiembre después de haber firmado este contrato un contrato una especie de constitución formada por 12 artículos resumiendo nuestros derechos de deber como ciudadanos del territorio controlado por el Estado Islámico y después de haber firmado este contrato nos llevaron a Cariatén entre comillas libres, liberados pero con la prohibición de dejar la ciudad en otros términos, este retorno era un retorno a la vida pero todavía no un retorno a la libertad ya fue un milagro ya fue un milagro mediante mediante el pago de una tasa especial de la cual se quita al-Nasar con la cual se graba a los al-Nasar el término coránico el término coránico para designar a los cristianos podíamos incluso practicar nuestros ritos a condición de que no fuera divulgado algunos días más tarde algunos días más tarde falleció una de mis parroquianas murió de cáncer y fuimos al cementerio cercano al convento de Mar Elian y fue en ese momento cuando me di cuenta de que el convento de Mar Elian había sido arrasado pero en ese momento ni siquiera reaccioné tres días más tarde el 9 de septiembre era la fiesta de Mar Elian que es San Julián de Edesa durante la mes durante la misa comprendí que Mar Elian había sacrificado su monasterio y su tumba para salvarnos en la noche del 9 de octubre de ese mismo día sentí que era el momento de partir de dejar ese lugar y el día siguiente era el día 40 estando en Cariatén después de la liberación a la ayuda de un joven musulmán un amigo pude huir de Cariatén a pesar del riesgo que esta huida implicaba y fue en ese momento que también la mano misericordiosa de Dios y de la Virgen María me protegieron y acompañaron con la ayuda de este musulmán de Cariatén puede pasar franquear un puesto de control de los jihadistas sin que me reconocieran ni me apresaran estoy seguro de que el bien que pude hacer a la población en particular gracias a la ayuda de la iglesia en detrás en particular gracias también a la ayuda de la iglesia necesitada ha hecho un rol determinante en mi liberación contribuyó de manera decisiva en mi liberación yo estoy seguro que es una de las razones por las que el Estado Islámico no me mató en ese día en ese día el día 10 de octubre del 2015 por aquel camino desértico por aquel camino desértico la palabra libertad surgió de nuevo volvió a brillar después de pasar el control de los jihadistas el joven musulmán que me conduzía a un motociclo un motociclo el joven musulmán que me llevaba a un motocicleta a acelerar y yo entoné ese mot en inglés a voz alta para expresar mi alegría de ser libre de nuevo entoné esa palabra en inglés gritando para expresar mi alegría de estar libre nuevamente esta sed de libertad sin embargo no es solo mi sed esta sed de libertad sin embargo no es solo mi sed es la sed de todo el pueblo sirián es la sed de todo el pueblo de Siria muchos países europeos y americanos han abierto sus fronteras al refugio siriano muchos países europeos y americanos han abierto sus fronteras a los refugiados sirios y los han acogido los miles de sirios que han huido que han huido de la muerte se han refugiado en estos países porque aspiran a la vida y son apasionados por la libertad y ansían apasionadamente la libertad pero no puedo cerrar los ojos ante las contradicciones que l'on observe ante las contradicciones que también observo en estos países en guerra en estos países en guerra en este camino de libertad debemos plantearnos a toda costa esta pregunta que Pilato ha adresado a Cristo la pregunta que Pilato dirigió a Cristo ¿qué es la verdad? ¿qué es la verdad? hayan dicho esto y salió de nuevo a la encuentro de los judíos y les dijo yo no encuentro en él ningún motivo de condena Pilato representaba el imperio romano símbolo del mundo entero que decidió matar a Cristo nada ha cambiado ¿hasta cuándo no queremos no queremos no queremos entender el mensaje de nuestro Dios? ¿hasta cuándo seguiremos sin entender el mensaje de Dios? ¿hasta cuándo nuestro mundo debe ser dirigido por pequeños grupos? ¿hasta cuándo nuestro mundo va a ser dirigido por grupos que no buscan más que su propio interés? es el momento de reaccionar de reaccionar contra la miedo la miedo a una tercera guerra mundial es el momento de una revolución de paz contra la violencia contra la fabricación de armas contra los gobiernos que producen motivos de guerras en este mundo pero sobre todo en Oriente Medio y para Europa es el momento de que la comunidad musulmana adopte una posición clara y eficaz vis a vis de la violencia que aumenta y se propaga para ellos también para ellos la miedo es un factor paralizante que les entrave que los frena su silencio se convierte como en el signo de un acuerdo manifiesto a par a par envers la violencia que se déroule un acuerdo manifiesto y aparente hacia la violencia que ya existe malgré todo que las organizaciones humanitarias hacen para el pueblo sirio a pesar de todo lo que las organizaciones humanitarias hacen por el pueblo sirio hay todavía familias que viven en una situación terrible si que son en los campos de refugiados si que son fuera de los campos de refugiados porque ni siquiera allí tienen sitio para ellos o allí no son aceptados y son sin domicil sin rien carecen de alojamiento no tienen casa y no tienen nada Dios no nos pide ser sensibles a las necesidades materiales de los pobres no solo nos pide ser sensibles a las necesidades materiales de los pobres estamos ante pueblos que sufren pueblos heridos que llevan una carga muy muy pesada que gritan con Jesús en la cruz mon Dios mon Dios ¿por qué me has abandonado? Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? que gritan con David en el psaume 51 en el psaume 51 misericordias domini misericordias domini arrete cette guerre parad esta guerra nous voulons retourner sur nos ruines queremos volver a nuestras ruinas nous avons le droit de vivre comme tout le monde tenemos el derecho a vivir como todo el mundo queremos vivir merci aplausos 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 aplausos